Vestido de negro, reitero, el elenco canadiense de Blanco, el equipo europeo Croacia, subcampeón del mundo en Rusia. La pelota sobre la punta derecha y la tiene Canadá. Venía la pelota otra vez para Alfonso Davies. Atrás de todo para Lariea. Sale con el control. Remera, pantalón y medias negras. Bostini, selección. Croacia de Blanco. Atrás de todo vino para Johnston, el jugador del Montreal. Vino para el portero vestido de celeste, el pelado Borjar. Le pone alas y la manda a volar. Primera vuelta completa que da el segundero. Primer minuto y el partido 0 a 0. Ahí viene Canadá sobre la punta derecha. Puede mandar el centro. El centro va al punto. Penal de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Canadá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Canadá! Alfonso Davies, el jugador del Bayern Munich. Bienvenidas las sorpresas en el gran domingo de Víctor Hugo en la radio pública. El centro desde la derecha. Minuto y medio. Ha tenido paciencia Canadá. La jugada comenzó en su arquero Borjar. La metió en la mitad de la cancha. Gran control de Buchanan. La pelota a la punta derecha. El centro de Eustaquio. Y el anticipo ofensivo que pique al suelo. La cabeza de Alfonso Davies para que Canadá dé otro golpe en la mesa de la cita ecuménica del Deporte Rey. El centro desde la derecha. El cabezazo en el punto penal. Un golazo al minuto y medio. Canadá tiene uno en el Califa. Pero va hacia cero. Arrancó el partido con Canadá. Así como hizo con Bélgica en los primeros minutos. Dominando lo que sucede es que ni siquiera lo dejó arrancar a Croacia. Lo sorprende por derecha. Un cabezazo hermoso en el salto. En donde gritó también la pelota Alfonso Davies. Se va a ir abriendo entonces hacia el punto penal. Melena el viento de Luka Modric. Al segundo palo para Guardiol. Baile enmascarado. Parece un luchador mexicano. Quedó en la puerta del área. Otra vez ataca Croacia sobre la punta izquierda. La tiene Kramaric. La va jugando para que la suba Borna Sosa. Todo sobre el carril izquierdo. Guardiola atrás para Kovacic. Va Croacia por la carretera central. La pelota vino al vacío. Tiene mano mano. Definió cruzado. Gol. Gol de Croacia. Gol. Gol. Gol de Croacia. Kramaric. Ahí está cerrando los puños de cara a su público. Dos por uno. Ya había convertido y no se lo cobraron. Hace un ratito que Croacia jugaba en el área de Canará. Perisic le dijo Tomá y Hacelo. Gran control orientado para definir después de Zurda. Cruzado al palo izquierdo del arquero Milan Borjan. Y en el minuto 36 entre las piernas de Shortstone. Encontró un pase Perisic. Definió cruzado. Kramaric en 36 para poner en el califa. Croacia 1. Canadá 1. ¿Dónde estaba la rendija? Pregúntenle a Perisic que inventó un pase. Lo dejó solo. A Kramaric definió muy bien de Zurda. Cruzado. Nada que hacer para el equipo canadiense. Se pone más lindo aún el partido con este empate. Y Canadá pasa de estar escolta a estar último con un punto. Croacia 2. Tercero. Las manos de Shoston. La va a jugar el número 2. La va dejando para que suba Hutchinson. El capitán vino para Shoston de nuevo. Atrás de todo. Otra vez para Miller. Ataca a Canadá vestido de negro. Vino para el autor del gol. Gira sobre el balón. La pisó Alfonso Davies. La pelota vino para Miller. Va a Canadá de nuevo. Tenemos 43. No hubo tantas pausas. Salvo recién lo de Eustaquio y los goles. Yo creo que con 2 o 3 lo resuelve, ¿no? Matonte. Volvía recién el delantero canadiense. Laring del Brujas. Dejó seguir el árbitro. La tiene Luka Modric. 43. Imagino como mucho de 49. Claramente. No se perdió. Los dos jugaron. Croacia con el compromiso de llegar al empate. Canadá. Porque me parece que no conoce lo que es la pausa. Sale Guardiola. Solo juega con los centrales. Croacia vino de nuevo para que la tenga Juronovic. Ataca Croacia en la puerta de la área. Va por el segundo. Definió. Golazo. Gol. Y baja. Gol. 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 Aluna. Gol. Latigazo de derecha con los cordones, con el empeine cruzado. La pelota se iba abriendo, un disparo soñado de Marco Libaja. Pegó en la pared del costado mientras volaba Milan Borja. Y no iba a llegar, le pasó cerquita de la mano derecha. Pero está presente el subcampeón mundial. Un golazo de Marco Libaja. Quedó el rebote, sacó el latigazo. Y en el minuto 44 pone y lo da vuelta. Croacia 2, Canadá 1. Termina de la insinuación de esa reacción convertirse en triunfo croata. Arrancó todo con una de esas cosas lindas que tiene el fútbol. Una pared por derecha, un centro delantero que la agarró, cruzado y a cobrar. Intentó frenarla porque no tenía receptores libres. Por eso decidió volver Kramaric. La van cruzando para Perisic. Ahora sí Croacia. De botines blancos va Perisic mano a mano contra Hoy. Le mandó el centro al segundo. Palo de volea, le pegó, enganchó. Lo tiene. Va por el tercero. Gol. Gol de Croacia. Gol de Croacia. Gol. 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 Gol croata. Gol del subcampeón del mundo. Gol de la medalla de plata. La figura Kramaric. La jugada comenzó en la derecha y terminó en la derecha. Pasculó bien el equipo europeo porque la comandó el cerebro del equipo. Luka Modric a la izquierda para Perisic que la cambió de banda a banda de costa a costa. Enganchó bien Kramaric. Control orientado hacia adentro. Dejó a uno en el camino. Y en el minuto 25 del segundo tiempo abrió el botín zurdo. Lejos de la estirada de Borjan. La pelota pegó en la pared del costado. Y en el 25 en el estadio Califa. Croacia lo define. Tiene Croacia que va rumbo a octavos. Tiene tres. Por ahora Canadá eliminado uno. Pensar más que correr la importancia. Lo hicieron para cambiar hacia la izquierda. Lo hizo Perisic con un gran centro. Y Kramaric enganchando y con una gran definición. Y va por más Croacia que parece haberlo definido. Fue un cimbronazo desde lo simbólico para Canadá. Buscamos repercusiones con Aníbal Cáceres. Y por los bancos la desesperación del técnico de Canadá. Por supuesto, aunque parece irreversible la historia. Manda a sus jugadores más adelante en estos minutos finales. Largo otra vez para que vaya a Canadá. Para mí la bajó con el bíceps de la mano izquierda. Lo dejó seguir a Davis. La va cambiando de banda a banda de costa a costa. La tiene Osorio. Ataca. Canadá va el centro pasado. El segundo palo para Bucana. La metió. Tiene el descuento. Y sacó Guardiol. El enmascarado Guardiol. Lo tuvo otra vez el equipo americano. Mientras ahora va Croacia por el cuarto. Va por el cuarto. Son dos contra el arquero. La tiene Orsic. Busca el cuarto. La dejó atrás. Definió. Gol de Canadá. Májer. Gol de Croacia. Gol. Májer. Gol. De Croacia. El cuarto grito. El error de Miller. Lo dejó solo a Orsic. Que corrió 50 metros. Y estuvo generoso. Estaba para definir él. Eran dos contra el arquero. Borja achicaba. Y Orsic le dijo. Tomá y hacelo. A Májer. Que la mandó al fondo de la casita del arquero canadiense. En el minuto 49. Májer. El pelilargo número 7. Pone. Croacia 4. Canadá 1. Error en defensa. Dos croatas contra Miller. Hizo una de Shaquille. Jugando al fútbol. El número 4 canadiense. Erró. Dos contra el arquero. Una sesión. Y Májer pone el 4 a 1. Que le da una diferencia importante a Croacia pensando en el futuro. Mano a mano contra Bélgica. Son goles decisivos de cara a la última fecha. Es así. Laucha Villamor. Correcto. Cuando el árbitro se lleve el pito a la boca. Eso va a determinar que Croacia quedará como puntero. Producto de la diferencia de tres puntos y cuatro goles a favor. Repercusiones en el final del partido. Gana Croacia 4 a 1 con Aníbal Cáceres.